Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y se los adelantaba antes de la tanda, es momento de hablar de feminismo, de violencia también de género y para eso recibo a Teresa Herrera, socióloga y vocera de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Gracias por estos minutos en este día. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Bien, empecemos hablando de este caso con el que abríamos el noticiero de en el Día de la Mujer, tenemos que estar hablando de un nuevo femicidio, esta vez en Salto, muere la mujer que había hecho la denuncia, que tenía custodia, tenía dos policías de custodia, muere el policía, con lo cual una familia también queda destrozada. ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde se va? Porque en este caso parecía que por lo menos el sistema se activó. A ver, sin duda, yo siempre digo, tengo los mejores conceptos de los esfuerzos que hace el Ministerio del Interior, pero a veces no alcanza. Entonces, a ver, hoy yo vi un pedacito de lo que dijo el jefe de policía de Salto y él decía, bueno, la denuncia fue en ese momento, fuimos a acompañar a la señora a la casa, no hubo oportunidad de revisar los alrededores, el señor entró por atrás, bueno, también evidentemente si había dos policías capaz que uno podía revisar, pero bueno, no sé, yo no soy policía, tampoco no sé cuáles son los mecanismos, los protocolos, pero uno hasta por sentido común dice, bueno, por lo menos revisar el entorno para ver qué riesgos hay o qué riesgos no hay. Con lo cual, además, perdón, porque eso también es importante, no culpabilizar a las víctimas, ¿no? De ninguna manera, porque, digo, evidentemente este señor estaba dispuesto a matar y cuando alguien está dispuesto a matar es bastante difícil en muchos casos y lo hemos visto incluso a nivel internacional, ¿no? Están dispuestos a matar a un presidente y lo terminan matando, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, a mí me parece que esto tiene que servirnos de lección para entender.